Hace algunas semanas, en el Pleno del Congreso local, se presentó un punto de acuerdo para solicitar al gobernador del Estado hiciera las gestiones correspondientes para que se declararan como zona de desastre los municipios afectados por las inundaciones a causa de los desbordamientos de los ríos Santiago y San Pedro por las fuertes lluvias y, asimismo, los recursos del Fondo de Desastres Naturales se destinen a dichos municipios, situación que la Secretaría de Gobernación ya aceptó. Al respecto, el diputado por San Blas, Miguel Bernal Carrillo, expresó que únicamente queda esperar a que dichos recursos aterricen al Gobierno del Estado y la Secretaría de Finanzas para que sean aplicados en los lugares que verdaderamente necesitan. No precisan la cantidad, creo que las dependencias del Gobierno del Estado y Federal involucradas en el agro Nayarita están haciendo el recuento de todos los daños para que en su momento poder decir cuánto le corresponde a cada ejido o a cada municipio. Bernal Carrillo expresó que conforme el dictamen que presente la Secretaría de Desarrollo Rural o la propia Zagarpa, es el monto que se recibirá para los municipios afectados, como lo son Santiago y San Blas, por mencionar algunos. Por otra parte, el diputado comentó que esta tarde llevará a cabo la inauguración de la Casa del Estudiante del municipio de San Blas en la capital Nayarita, compromiso que hizo en campaña y hoy cumplirá. Mira, yo hice dos compromisos, tres. Uno, la Casa del Estudiante de San Blas, que posteriormente la voy a inaugurar, y la tercera, que como diputado le podía ser muy útil a la gente de San Blas. Mi experiencia, mi capacidad, mis ganas de trabajar que siempre he tenido, poner a disposición de toda la gente de San Blas sin distinguir ningún color de partidos. Yo me entrego de manera formal y completa, sin pedir nada a cambio, a toda la gente que se nos acerca. Esa ha sido mi forma de trabajar. Quizás por eso después de alcalde me dieron la oportunidad de ser diputado. Esto no se ha visto en San Blas.